¡Vamos a la palabra del Secretario de Obras Públicas, Juan Tilio! Concurso de precios para la compra de hormigón para la construcción de la Plaza de la Juventud por el programa Incluir a través del Gobierno de Santa Fe. ¡Un oferente! Vamos a compartir imágenes y el testimonio de lo que decía el Secretario de Obras Públicas. Estamos ahí para la Apertura de Sobre, para la compra de hormigón para la Plaza de la Juventud que va a ser una plaza que va a contar con varios puntos importantes. Uno va a ser una explanada para encuentro, otro va a ser un sector para un skatepark que es una cuestión que estamos ahí todavía en proyecto porque, bueno, no tenemos tanta info, pero bueno, estamos ahí trabajando y proyectando con las arquitectas ahí del equipo. Y bueno, después va a tener algún que otro sector con cuestiones que tengan que ver con la juventud, los valores y esas cuestiones que fuimos proyectando y por lo que se presentó este proyecto. Juan, ¿qué plazo tiene de obra la plaza? El plazo de ejecución es de nueve meses y bueno, estamos abriendo las obras ahora esperando empezar dentro de aproximadamente 20 días. La construcción va a requerir un movimiento de tierra importante. ¿Qué sector abarca? ¿Abarca todo lo que es el lateral de calle 8? Sí, es calle 8, va a ser la intersección de calle 8 y sería I-19. Ese es el sector planteado para la ejecución de la plaza. Y bueno, pensamos que el proyecto que presentamos necesita algunos retoques, pero la verdad que es un sector que va a potenciar todo ese conglomerado que forma el Punto Violeta, se va a unir con, al futuro va a haber un baño público que también va a formar parte de todo este complejo. Ah, pues, todo el edificio del hospital, Punto Violeta y la plaza. Claro, sí, va a ser todo un punto de encuentro ahí que nosotros vamos a tratar, que ya es un proyecto como un master plan que ya vienen trabajando desde el anterior secretario con el equipo ahí de proyecto y bueno, que se trató de combinar todo para que sea un bloque y que tenga que ver con cuestiones que se unan, actividades en el Punto Violeta, en la plaza y bueno, con su servicio, por supuesto, que es necesario. Juan, la última. Ahora se tomó un tiempo para observar la única propuesta, hubo un solo oferente. Sí, la parte legal es ahora, trabajan ellos y bueno, una vez que esté eso, nosotros ya estamos acomodando nuestra logística dentro de la municipalidad como para poder empezar con los trabajos. Ya estuvimos, ya estamos trabajando, estuvimos despejando el sector de algunas cuestiones que quedaban todavía de alguna que otra maquinaria que estuvo ahí, que quedó y bueno, nosotros la fuimos desplazando ahí y bueno, ya lo próximo es empezar con el movimiento de suelo y nivelación como para empezar a hacer todos los sectores que tenemos pensado, que el más importante, que creo que va a ser un punto que va a marcar y que uno ve que los chicos y la juventud ahora están mucho con lo que son los deportes que tienen que ver con el skate, con las bicis, con el BMX y bueno, la verdad que es un lindo proyecto y que creo que nos va a dar un salto de calidad en cuanto a ese sentido y darle otro lugar a los chicos para que puedan desarrollar estos deportes alternativos. ¡Gracias!